Y bueno, quería hablar de estas declaraciones de Mataus afirmando, como veis, que según él Lewandowski ya no solo es que sea el mejor delantero, sino que es el mejor jugador del mundo según él, por encima de Messi, de Cristiano, de cualquier otro. Y bueno, pues he estado mirando datos, he estado mirando datos para este vídeo y sí que es verdad que Lewandowski en el promedio de goles y asistencias durante toda esta temporada, todavía no ha terminado, queda la Champions, pero hasta el momento entre goles y asistencias, pues sí que es verdad que tiene una media mejor que la de Messi. Messi tiene 1,38, goles y asistencia por partido, eso es lo que genera Lewandowski de media por partido, y Messi tiene 1,32, voy a repetir, es una cantidad que está bastante bien, es impresionante lo de Lewandowski, pero Messi no se queda por mucho atrás, es decir, solo se saca muy poco, o sea, voy a repetir, Messi tiene 1,32, y la media de Messi es 1,32, goles y asistencia por partido, y la de Lewandowski es 1,38, y con esto lógicamente, con esto lógicamente, Mataus se puede decir, hombre, Lewandowski es el mejor porque tiene mejor promedio, pero esto hay que ponerlo en contexto, es decir, primero hay que ver qué tipo de jugador es Lewandowski y qué tipo de jugador es Messi, o sea, para mí, o sea, de entrada, comparar a Lewandowski con Messi está mal, o sea, está mal, básicamente porque no juegan en la misma posición, o sea, Lewandowski, yo creo que estamos todos de acuerdo que es delantero-centro, es un delantero de área, y Messi no es un delantero de área, o sea, Messi no es el típico delantero, pues eso, no tipo Luis Suárez, tipo Lewandowski, tipo Lukaku, que vive constantemente en el área, no, no, Messi es un jugador que sobre todo arranca desde banda, y se suele meter hacia adentro, o si no, pues, incluso suele bajar a veces a la posición de interiores, o sea, es un jugador, que vive bastante, bueno, lo podéis ver, o sea, la estadística lo podéis ver, o sea, si comparamos el Messi de Guardiola o el Messi de Rijkaard con el de ahora, o sea, lógicamente toca mucho más balones, pero porque juegan más lejos del área, ya lo comenté cuando hice ese vídeo de Benzema, ¿no?, comparando datos y tal, que es que lógicamente, pues, Messi toca más balones porque vive más lejos del área, y Lewandowski toca menos balones, pero tiene más oportunidades de gol porque vive constantemente en el área, vive constantemente en el área, y eso le da más oportunidades, aparte, lógicamente, que constantemente le buscan, o sea, cada vez, cada centro que pone, los laterales, o quien sea del Bayern, que ya lo veremos seguramente contra el Barça, es para buscar a Lewandowski, con esto no digo que, que sí que es verdad que el Barça también busca constantemente a Messi, pero le busca una zona que no es tan, tan, tan decisiva como la que le buscan a Lewandowski, que, bueno, prácticamente le ponen valores en el área, lógicamente por eso tiene mejor promedio, y por eso digo que ya de entrada comparar a Messi con Lewandowski está mal, está mal porque no juegan en la misma posición, o sea, eso para empezar, y lógicamente para seguir, estamos hablando de un futbolista que, que eso no, o sea, para seguir, es un futbolista que vive lejos del área, y aún así tiene un promedio de 1,32, que está, o sea, es impresionante el promedio de Messi, Lewandowski tiene más promedio, lo he dicho, porque tiene, porque vive constantemente en el área, vive constantemente en el área, y, bueno, pues, lógicamente va a marcar más goles, o sea, y además, ya no solo eso, sino para seguir, que esto es lo que iba a comentar ahora, está en un equipo que, colectivamente, es mucho mejor que este Barça, es decir, si tú a Messi le pones a jugar en un Barça que, lógicamente, juegue mucho mejor que este Barça, pues, lógicamente, te va a hacer seguramente mejores estadísticas que Lewandowski, por mucho que Lewandowski juegue en esa posición y esté constantemente, pues, esté constantemente al lado del gol, ¿no?, aparte de que tira los penaltis y tira alguna que otra falta, o sea, lógicamente, pues, aún así, o sea, para que veáis la grandeza de Messi, que aún no jugando delantero-centro, ¿por qué no juega delantero-centro?, Messi juega o suele partir de banda derecha hacia adentro, o suele partir de, o suele arrancar, mejor dicho, de la posición de interior para construir jugadas, es decir, o sea, no es un futbolista, va a repetir, que juegue dentro del área, o sea, lógicamente, cuando pisa área, pues, tiene mucho peligro, pero es cuando pisa, o sea, ¿me entendéis?, no es un delantero-centro, y lo he dicho, o sea, Lewandowski, a diferencia de Messi, está un equipo que, colectivamente, es mucho mejor que el Barça, es mucho mejor, las cosas como son, o sea, el Bayern, ahora mismo, es mucho mejor equipo que el Barça colectivamente, y, lógicamente, eso beneficia a Lewandowski porque genera mucho más, o sea, el Bayern genera mucho más, y el Barça, pues, no genera tanto como el Bayern, esa es la realidad, y esto no se cuenta, o sea, esto Mataus no te lo va a decir, lógicamente, pues, que me diga, no, no, es que Lewandowski es mejor, porque tiene, lo he dicho, no, se puede agarrar a eso, no, que tiene mejor promedio, pero, ¿por qué tiene mejor promedio?, hay que poner un contexto, hay que poner en contexto, y hay que explicar el por qué tiene mejor promedio, bueno, pues, ¿por qué?, básicamente, porque Lewandowski juega en un mejor equipo, colectivamente, genera mucho más, y, bueno, pues, es que es un delantero-centro, o sea, es un delantero-centro, y vive constantemente, pues, con la portería entre ceja y ceja, o sea, es un jugador que vive constantemente para el gol, para el gol, y Messi no vive constantemente para el gol, o sea, ya lo hemos visto, que esta temporada, ¿cuántas asistencias ha dado?, creo que 21 asistencias en Liga, creo que entre Liga, Copa y Champions, creo que habrá dado casi 30 asistencias, y eso significa que, lógicamente, Leo Messi no vive, porque yo nunca he visto un delantero-centro, son delantero-centro, tipo, como he comentado, ¿no?, Luis Suárez, Benzema, Lewandowski, que dé 30 asistencias, o casi 30 asistencias en una temporada, eso es una brutalidad, con lo cual, pues, que me digan aquí, en este caso Mataus, y bueno, creo que ha salido otro exjugador, ¿no?, del Bayern, en las últimas horas, a decir, no, es que Lewandowski es mejor que Messi, es mentira, o sea, es mentira, porque Messi, jugando en una posición que no genera tantas ocasiones como Lewandowski, te está marcando prácticamente los mismos goles, y te está dando muchas más asistencias que Lewandowski, con lo cual, pues, decir que, y ya no solo eso, sino que, lógicamente, tú ves a Messi, y a Lewandowski dentro del campo, y los desbordes que te genera Messi, los pases, que aunque no sean asistencias, Messi, bueno, cada partido te filtra mínimo dos pases importantísimos, o sea, digamos que hay pases clave, ¿no?, aunque no terminen en gol, pero son pases claves, otra cosa es que el jugador que reciba el pase, pues marque o no, ¿no?, pero Messi, voy a repetir, cada partido te genera mínimo dos pases claves, o sea, cosa que Lewandowski no genera, pero porque voy a repetir, porque Lewandowski, a diferencia, o sea, a diferencia no, sino que, al igual que Cristiano, son delanteros, o sea, son delanteros, y por eso digo que también comparar a Cristiano con Messi, pues es que es una tontería, sinceramente, y voy a repetir, o sea, es que hay un abismo entre Messi y Lewandowski, yo creo que podríamos comparar a Messi con De Bruyne, porque podríamos decir que juegan más o menos en la misma posición, porque De Bruyne juega mucho por el medio, suele caer también algunas veces en banda, y sí que comparar a Messi con De Bruyne, pues sería algo más coherente, diferente, ¿no?, porque además tienen, bueno, pues Barbetiri juega en una posición bastante parecida, podríamos decir, y bueno, pues, en fin, o sea, yo creo que es un futbolista que sí que se pueden comparar, pero comparar a Messi con Lewandowski, tío, o sea, tú, o sea, puedes comparar a Lewandowski con Cristiano porque son delanteros, pero compararle a Messi con Lewandowski, tío, además es que hay un abismo, por mucho que sí que tiene mejor promedio, que yo lo reconozco que tiene mejor promedio, pero Barbetiri, o sea, está en un mejor colectivo, y luego ya, para finalizar, también comentar que Lewandowski ha jugado en una liga, que es que hay mucha diferencia entre los equipos que juega en la liga, o sea, por ejemplo, entre el Bayern, el Eberkusen, por ejemplo, y entre el Bayern de Múnich, hay mucha diferencia, tú comparas, por ejemplo, este Barça, este Barça, con el Sevilla, y no hay tanta diferencia, eso es a lo que voy también, que he jugado en una liga, que es que es muy superior a casi todos los rivales, por no decir todos, con lo cual, pues, esto también hay que comentarlo, y no se comenta, así que, para mí, que digan, que Lewandowski es mejor que Messi, y esto, esto lo digo sabiendo que Lewandowski puede meternos una paliza este viernes, lógicamente, porque es un jugadorazo, o sea, ahora mismo para mí es el mejor delantero, pero es el mejor delantero-centro, no el mejor jugador, o sea, porque Messi no es delantero-centro, Barbetiri, para mí es el mejor delantero-centro, Lewandowski, de la actualidad, las cosas como son, pero Barbetiri, o sea, no es mejor que Messi, en general, o sea, básicamente porque Barbetiri no juega en la misma posición, pero bueno, en fin, lo he dicho, lo voy dejando ya por aquí, no me quiero extender mucho más, yo creo que ya lo he dejado bastante claro, y no sé qué opináis vosotros, dejadlo en los comentarios, así que nada, nos vemos hasta la próxima, adiós.